Radio 5 Cádiz Salud En el tiempo que los martes dedicamos a salud pública, hoy contamos con el jefe de la sección de nefrología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, el doctor Manuel Ceballos. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Y es que hoy vamos a hablar de trasplantes renales porque creo, doctor, que el Hospital Puerta del Mar ha cerrado 2017 con cifras históricas en este tipo de trasplantes, ¿no? Sí, este año hemos alcanzado las cifras redondas de los 100 trasplantes al año que nunca se había alcanzado. Pero de hecho, no es más que la culminación de un proceso a lo largo de los años que cada año vamos creciendo el número de trasplantes que se van realizando. Esto es una tendencia en nuestro hospital y también prácticamente en toda Andalucía estamos viendo este hecho, lo cual refleja que la sociedad cada vez es más receptiva y más colaboradora en esta situación y cada vez el número de rechazo a la donación es menor. Aumenta la generosidad que es fundamental en este tipo de… ¿Y a qué se ha debido poder llegar, supongo que a esto, a lo que decía, poder llegar a esos 100 trasplantes de riñón? Bueno, intervienen una serie de factores. Aparte de que el número de negativas a la donación por parte de los familiares es cada vez menor, también se está incentivando actualmente lo que es el trasplante de donante vivo. Es decir, un paciente que necesita un riñón se busca en su allegado si hubiera un posible donante. Además, se están haciendo otro tipo de… una serie de técnicas nuevas, como es la donación en asistolia, que permite utilizar como donante a personas que antes no podían serlo, puesto que hasta ahora se utiliza únicamente el paciente en muerte cerebral. Y actualmente podemos utilizar el donante en asistolia, que es en parada cardíaca, lo cual aumenta el abanico de posibilidades para que se consiga esto. Pero fundamentalmente, insisto, es la concienciación de la sociedad de que la donación es un acto necesario, altruista, generoso y que beneficia a todos. Hacia referencia al trasplante con donante en vivo, ¿qué porcentaje representa de los que se hacen de… Bueno, actualmente estamos cerca de aproximadamente el 15%. Esto es previsible que siga creciendo y que pueda llegar hasta un 30% incluso. ¿Se compensa así el descenso de muerte, vamos, de riñones que pueden llegar por accidentes de tráfico que se han reducido? El perfil del donante ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años. Si antes eran muy frecuentes los donantes procedentes de traumatismo cronencefálico por accidentes de tráfico, fundamentalmente motos, actualmente son pacientes que mueren por problemas cerebrovasculares, por estudo hemorraico o trombótico. Es el principal, el perfil del donante actual. ¿Es el riñón el tipo de trasplante de órganos más frecuente entre los que se realiza? Es el más frecuente por dos razones, porque hay dos riñones, ¿no? Por tanto, el número de órganos disponibles es mayor y porque el número de pacientes que lo necesitan también es mayor, puesto que hay técnicas alternativas al trasplante como es la diálisis que permite mantener al paciente durante una serie de meses o años a la espera del riñón, mientras que en otros órganos, si no se consigue a tiempo un trasplante, el paciente fallece. Aquí no, aquí puede esperar. Por tanto, el número de candidatos a trasplante es mayor y el número de órganos es mayor al ser un órgano doble. ¿Y son muchas las personas que todavía están esperando esa donación? Son muchas, pero cada vez menos, quiero decir, porque el número es tan alto que casi compensa. Actualmente, alrededor de 100 personas en la provincia de Cádiz pendientes de un trasplante. Supongo que es difícil hacernos una idea de cómo puede cambiar la vida de una persona que esté obligada a ir a diálisis constantemente y una vez que recibe un... El trasplante tiene tres virtudes fundamentales. Mejora la calidad de vida, mejora la supervivencia y mejora el coste económico. Es decir, que es algo que es bueno, bonito y barato, podríamos decir, que tiene todo lo bueno. O sea, por eso es un tratamiento que se está promocionando continuamente, porque es bastante mejor que la técnica disponible alternativa. En el caso de la provincia de Cádiz, ¿los trasplantes de riñón se realizan solo en el Hospital Puerta del Mar? Solamente en el Hospital Puerta del Mar, sí. En el Hospital de Referencia para este tipo de... Sí, los trasplantes en general se concentran en un determinado número de centros, porque es preferible un solo centro que tenga mucha experiencia a que todos los centros tengan una experiencia pequeña, ¿no? Porque al final la experiencia es fundamental en los resultados. Y luego porque es necesaria una infraestructura que se aprovecha si hay mucha actividad. Si hay poca, no sería, diríamos, rentable económicamente tener en cada hospital una infraestructura importante como supone un trasplante. Supongo que el hecho de que se hayan hecho frecuentes lleva a que ni nos planteemos el volumen de personas y de equipos, de medios que hay que poner en marcha para poder realizar un trasplante, ¿verdad? Claro, el trasplante es una actividad cooperativa, coral, podríamos decir, donde interviene un montón de profesionales. O sea, se calcula que en el proceso de extracción e implantación pueden actuar cerca de 100 personas, con lo cual, y todo el mundo es importante, desde el celador, por supuesto, al ciudadano. Sí, porque aquí el tiempo... El tiempo, por supuesto. Hombre, afortunadamente el riñón es el órgano que más puede durar y se calcula que alrededor de 24 horas puede durar mientras se organiza todo el proceso. Hablaba antes del trasplante de donante en vivo, me imagino que solo está, en la inmensa mayoría de los casos, será de familiares del entorno, ¿no? O también se puede plantear la donación altruista, más buena, altruista siempre. Sí, pues fundamentalmente, por razones obvias, son familiares, ya sea que emparentado, biológica o afectivamente, se puede decir, ¿no? Una esposa o un hijo o un padre, también que habría la posibilidad del donante altruista, siempre con precaución, siempre porque, claro, habría que tener cuidado con la posibilidad de tráfico de órganos o de la compra de órganos. Es posible la actividad de donante no emparentado, pero siempre con unas precauciones y con un estudio muy cuidadoso del caso. Pues con eso acabamos porque se nos agota el tiempo. Muchas gracias, buenos días. Son las nueve y las ocho en Canarias.